El defensa central paraguayo de 27 años, Bruno Valdés, se une a la larga lista de jugadores de las Águilas de la América que llaman la atención en el viejo continente, pues el propio elemento guaraní confesó que equipos de la Bundesliga de Alemania se han interesado en sus servicios y que se pusieron en contacto con su agente, pero que ha preferido que éste se haga cargo total de la situación para poderse enfocar en su paso con los azulcremas, informó Isaac Pérez. Gracias por ver el video.